Hoy vamos para el Caquetá, vamos a conocer una de las iniciativas de capacitación de la ARN junto con uno de sus aliados, Levapá. Ahí les voy contando cómo sale todo. Bueno señores, acabamos de llegar a Florencia, Caquetá. Aterrizaje duro, duro, duro. La capacitación a los muchachos, a que tienen nuevas herramientas para su proceso de reincorporación. Han aprendido cosas nuevas, se están capacitando en diferentes tipos de pan. Apenas llevamos 7 días y mire el agradecimiento que tengo hacia ustedes. De verdad, yo he tratado con muchos grupos, muchísimos. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas con las que yo he trabajado. Y verlos a ustedes acá, es motivador. Para nosotros es muy importante que no nos miren como sus enemigos, sino que nos miren como otro más de los tantos enemigos que somos del pueblo y que nosotros pertenecemos al mismo pueblo que son ustedes. Hoy hemos recibido esa oportunidad de aprender algo en la vida para nuestro futuro, el futuro de nuestra familia. Aquí están las puertas abiertas para ustedes y la esperanza de nosotros es que ojalá ustedes no nos olviden, sino que tengamos otra oportunidad de aprendizaje, de enseñanza. Y es algo que uno nunca se le va a olvidar. Invito al sector privado, no solamente a participar del proceso con ideas, sino con práctica. Hay que ir al campo, hay que entender lo que estamos viendo. Es una oportunidad única que está servida en la mesa para Colombia y creo firmemente que si como empresa privada hacemos parte del proceso de manera activa, lograremos una Colombia distinta y un futuro mejor para nuestras familias.